Hola amigos los canarios, hola amigos los timbrados, hola amigos youtube, mira los neones por ahí, a ver si se ve el carcón que tengo ahí, el gorfi que tengo por aquí, que la acabo de cambiar el perlón, me acuerdo 240 litros, el que tiene canario, yo creo que le gustan más los animales, ahí se ve, y está atrás, está gigante, en fin, en este vídeo como siempre os quiero mostrar, os quiero mostrar algunas cosillas, algunas cosas que van surgiendo, por ejemplo el estándar básico, como escoge los nuevos reproductores, escoge que se lesiona para nosotros, que no, cuáles son los mejores, cuáles son los peores, voy a ponerme esto de comparación, lo ves que estos son los mejores paros que hubo en Almería, algunos de los mejores, hubo muchos más, pero sale alguna foto, de todos son los campeones, porque te lo dice aquí y lo ves, lo que ha ganado y los puntos que tiene, estos paros son más óptimos dentro del estándar, son los más próximos a la perfección de cada, de cada gama, de cada raza y cada y cada grupo, por ejemplo, de amarillo intenso, este sería el más próximo a la perfección y del nevado, este sería el más próximo, que por cierto de aquí a Pedro Manzuela, que saca un equipo de 10, les saludo, eh, y mucha gente, Ricardo, estos muchos amigos, Campano, muchísima gente y me alegro que hay mucha gente de habla hispana, españoles, que ganaran mucho por allí, que a veces nos ponemos ya y el habla hispana, tanto en México, por todo Estados Unidos y de todo, al habla hispana ganemos ya y seamos que los que los que partamos aquí el bacala, los que ganemos todos en fin, a lo que vamos ¿por qué hago este vídeo? yo tengo aquí mi mi amigo Paco que está lloviendo y está viendo lo que vendía y lo que se quedaba ahí y bajo el estándar vendía lo mejor y se quedaba con lo peor y no sabía, digo que yo no sé escogerlo, el estándar básico pues venga, lo vamos a poner por aquí lo ven por ahí vamos a poner el estándar básico no quiero hacer un vídeo muy largo se ve aquí la de esto yo me fío en cuatro cosas cuatro cosas, el plumaje escúchame el plumaje, yo en cuatro cosas me fío primer plumaje talle y forma también la posición y la impresión general primero la impresión general es cuando tú quieres o tú vas a llevar una un paro concurso ¿cómo lo hacemos? primero que no esté enfermo obviamente que esté vigoroso el paro que no esté hecho salvaje en la jaula que no esté parado en el fondillo de la jaula la impresión general eso ya del tironte ya te dice que es un paro para que se mueva que no estés quieto te está diciendo que el paro está algo que está malo o que está así está parada que esté la impresión general que son lo que me pasó para comprar va concurso y para todo que yo sigo pasando lentamente aquí aquí está viendo posición para mí esto es muy importante además aquí se va viendo la foto aquí lo que pasa es que está hecho fotos pero después la jaula mirad el paro debe mostrar de forma tranquila yo lo vi sin revolotear ni alterar en exceso adoptar una posición gallarda arrogante viga formando un ángulo 45 grados sobre la horizontal es decir unos 45 grados lo ves eso es lo que te está diciendo el estándar lo ves los tallas o así lo ves mira que se va viendo que es los 45 grados que tienen que tener más o menos vamos a ver estábamos hablando de pájaros de color voy a poner estándar básico el canario de color como se vea talla y forma yo no sé pero sabéis cuánto mide ese google estándar los canarios de color yo voy a seguir pasando lentamente y voy hablando pues la la talla ideal está entre 13 y 14 centímetros medido desde la punta del pico hasta el centro de la horquilla de la cola lo ven debe poseer una forma armónica de todas sus partes produciendo una sensación de fuerza arrogancia y vivacidad no debe presentar un aspecto muy grueso ni excesivamente fino el cuello estará armoniosamente pegado al cuerpo y a la cabeza pico corto y cónico ancho en la base y no debe ser excesivamente fino la cabeza redondeada ancha y proporcionada al cuerpo lo ven aquí se van viendo yo voy pasando aquí para que veáis los mejores paros para que por si os vale de referencia si veis alguno que os guste para que los veáis alguna foto estará plumaje por qué se determina pluma intacta pluma intacta compacta y cerrada en cada ala debe de haber unas 16 plumas remeras y 12 en las simoneras aunque puede ver tener 13 incluso 14 si esto sin que esto sea ningún defecto que lo sepáis en los canarios en los canarios intensos la silueta del mismo es más esterilizada estilizada estilizada debido a que su pluma es corta y fina y no es muy abundante lo ven como cejas alrededor pico muslo etcétera en los canarios mosaicos en los nevados con mayor incidencia normalmente su plumaje es más abundante que los intensos los principales defectos lo voy a decir ahora mismo lo ven por ejemplo los canarios lipocromos descalificación en melánica es decir que los lipocromos como se vea aquí al principio tengan manchas negras están descalificadas descalificadas por ejemplo e un paro que esté inclinado así también sería descalificado aunque le falta algún dedo también sería descalificado no los cogía ni para concurso ni como por como lo mejor como reproductor sí sinceramente pero que le falta algún miembro sí que no le puede sabe lo que le digo que esté la cabeza muy pequeña muy grande el pico muy fino curvado todo eso es que cuenta lo que tenemos que buscar paro lo mayor que podamos a la perfección ¿comprendéis? por ahí me quede por los en fin que sea el pájaro muy salvaje dentro de una jaula que eso a mí me va a costar a trabajo porque tengo que meterlo todo estamos acá rigidez postura alargada y que esté enfermo sobre todo que esté enfermo eso el pájaro cuenta muchas cosas como cogerlo como reproductor yo espero que con este vídeo bueno por cierto tengo un post en la tienda del canario que os dejaré aquí debajo para que lo consultéis con fotos por si os ha quedado alguna duda lo que sea para que lo aclaréis ¿vale? y podéis escoger los mejores ejemplares yo espero que valga este vídeo para mucha gente ¿lo veis? y mirad estos son los paros más perfectos que hay dentro del estándar espero que os guste yo he pasado mucho no sé hasta dónde he llegado mirad voy a pasar rápidamente para que os guste ¡uy! publicidad y estos son los de postura que otro día si queréis si queréis y os gusta y le dais a like consejo todos los de postura los mejores los mejores del mundo en fin hasta otra amigos los canarios hasta otra amigos los timbrados hasta otra amigos de youtube adiós adiós Gracias por ver el video.